Cancún amaneció con dos decapitados cuyas ejecuciones fueron suscritas por los Zetas y la noche del domingo un ciudadano fue despojado de su auto a punta de pistola en plena avenida López Portillo. El incremento del sadismo en las venganzas entre los narcos, así como el alarmante y negado incremento de los hechos delictivos de todo tipo, preocupa al sector empresarial que condena la actuación policiaca. Juan Carrillo Padilla, vicepresidente de la Canaco Cancún, advierte que poco a poco se va perdiendo la tranquilidad de la que alguna vez se gozó en Cancún ante la pasividad y la corrupción de la policía. Es verdaderamente preocupante, pero no solo para un sector de la sociedad, para toda la sociedad, porque estamos expuestos a que en un momento dado, en un ajuste de cuentas, hayan balas perdidas o confundan a algún ciudadano que ni la debe ni la teme, pero que está en el momento y en el lugar equivocado. Añade que por desgracia esos cuerpos están permeados por la delincuencia organizada y que actualmente ya no se sabe a quién recurrir, y en ese sentido pide la cabeza de los jefes. Que renuncien realmente, no que pena, pero pues yo creo que hay que ver qué se hace, porque Cancún no puede seguir así. No va a haber dinero para nadie, ni para los que se envician, ni para los que no se envician. No va a haber dinero para nadie, porque todos vivimos del turismo y si no hay turismo estamos fritos. Por su parte, la empresaria gastronómica Kid Bing Wong hace hincapié en que el incremento de la delincuencia y la presencia del crimen organizado es mayor desde el arribo de Gregorio Sánchez a la presidencia municipal. Hace notar el recrudecimiento del sadismo en las ejecuciones y fustiga la desatención de las policías de los tres niveles de gobierno, cuyo discurso se basa en que son venganzas entre sicarios. En ese sentido, la también expresidenta de la Confederación de Cámaras Empresariales de Quintana Roo condena que las autoridades minimicen la ola de sangre que azota el destino. Detrás de la cámara Alejandro Jiménez, en el micrófono para Notivisión, Carlos Águila Arreola.